Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a esta nueva emisión de Dominio 3D desde la ciudad de Buenos Aires. Hoy con, por supuesto, muchísimas notas, entrevistados, vamos a aprender unas cuantas cosas en el día de hoy. Dominio 3D comienza de esta manera. Grilon 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate. Estamos en comunicación en este caso con la ciudad de Coronel Pringle, a 120 kilómetros de Bahía Blanca, en contacto con Emanuel Arguello Pesich, que es médico y que utiliza mucho la impresión 3D y nos va a contar en este caso para qué. ¿Cómo estás, Emanuel? Gracias por recibirnos. Por favor, un gusto estar participando de esta entrevista. Bueno, yo soy cirujano general, me especialicé en Buenos Aires, en intervencionismo percutáneo, soy ecografista también. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Anda aclarándonos todos los términos médicos que no vamos a entender. Bueno, hice la residencia de cirugía general en el Hospital Castex. Después de eso, digamos, al recibirme de cirujano general, uno puede seguir especializándose. Hice tres años en el Hospital Santoyani, donde es una especialidad relativamente nueva acá en Argentina. Hace más o menos entre 10 y 15 años que está. Es una especialidad que lo que hace es integrar todo lo que es diagnóstico por imágenes con métodos diagnósticos invasivos y terapéuticas a veces. No que utiliza tanto el quirófano, sino que utiliza muchas veces el tomógrafo o el ecógrafo como medio para llegar. A veces lo hacemos en quirófano, a veces no. Y, digamos, también usa otros métodos, como la fluoroscopía, medicina nuclear. Digamos, es una especialista que integra un montón de especialidades donde en realidad a nosotros nos llega por interconsulta. Bien. ¿Y qué puede hacer en este caso la impresión 3D por tu actividad? ¿Y cómo llegaste a la impresión 3D? ¿Era algo que trajiste desde Buenos Aires? ¿Lo descubriste allá? Calculo que, no sé si con Roderick Pringles, hay mucho desarrollo de la impresión 3D. En realidad, no. Lo desarrollé acá. Bueno, digamos, siguiendo una serie de mentores en intervencionismo percutáneo, de todas partes del mundo, viendo la web de ese mentor, que es el doctor Mariano Jiménez, veo que en Francia estaban imprimiendo unas agujas para resonancia magnética. Me llamó la atención que, cuando veo la impresora, era una impresora, digamos, no muy sofisticada, de las que están en el mercado. Eso me llamó la atención porque, digamos, acá en Pringles, si bien los materiales para impresión 3D llegan fácil, no tenía nadie a quien recurrir que me imprima algo. Acá lo que tenemos mucho son los torneros, entonces yo en instrumental, me ha pasado que me falte un instrumental, le doy la foto y me lo hace. Pero muchas veces hay algo que en la impresión 3D, y en mi especialidad, aporta mucho, que es la precisión. Nosotros en la impresión 3D, en medicina, usamos mucho precisión, muchos milímetros, muchos tumores chicos, entonces esa precisión a mí me hizo orientarme más a meterme en este mundo de la impresión. Y otra de las cosas que las cuales en el mercado escasea es la adaptabilidad o accesibilidad a muchas cosas que faltan, por ejemplo, repuestos. Faltan troncitos de, faltan ropa de, faltan adaptadores de, entonces, por ejemplo, yo me encontraba que tenía un catéter y no tenía cómo adaptarlo, o tenía que hacer, digamos, ningún recorte de algún otro insumo para poder adaptarlo a la bolsa que venía del drenaje. Entonces, con la impresión 3D, yo hago mis propios adaptadores. Claro. Que es mucho el costo de envío, a veces de materiales, entonces yo de repente veía que en la laparoscopía rompíamos las gomitas, que son unas válvulas muy sencillas, y que nuestro costo de envío era altísimo, por dos gomitas. Entonces yo veía que si yo imprimía mis gomitas, o el molde de las gomitas y después las hacía en silicona, ahorraba un montón de dinero en traslado, en ir a verlo. Y el tiempo, ¿no? Y el tiempo, ¿no? Porque muchas veces uno sabe. Claro. Y tiempo, tiempo, sí, sí, por ahí se me rompía una gomita hoy, y tal vez necesitaba semana, semana y media, que me venga de Córdoba, por ejemplo. Claro. Hablaste del tema precisión, y esto nos lleva a hablar, y casi irremediablemente, del tema materiales. Digo, ¿con qué material imprimís, que lo podés usar, en algunos casos, digamos, no solamente como el caso de un adaptador, o algo que está fuera de una persona, sino, ¿hay algo que, digamos, se usa en la persona? ¿Y en qué material se imprime eso? Bien. Bien, sí, ahí vivimos materiales implantables, materiales en contacto con el paciente, nada más, por ejemplo, en una cirugía, y otra cosa es el material que está fuera. En el material que está fuera, la verdad es que el material por excelencia, inclusive que esté en contacto con el cuerpo humano, es el PTG. El PTG. El PTG es un material bastante dorsátil, no tan difícil de imprimir, y que ahora, justo agarró la pandemia, pero estaban tratando de importar PTG, PTG que es de uso médico, o sea, que ya viene con sello de la FDA, que hay una marca en particular. Pero el PTG es algo bastante inerte, y que además está aprobado para el contacto con alimentos, entonces ya eso nos da la pauta de que es un elemento que no es tóxico, que obviamente puede generar una reacción. Y después, el material, digamos, a ver, en dos situaciones, por ejemplo, en el impactor de cadera, que bueno, después tengo unas fotos, ese impactor, también hay que relacionarlo, si yo lo voy a tener en contacto con el paciente, y otras propiedades más. Porque una cosa es tener en contacto con el paciente, que no reciba ninguna fuerza, y otra cosa es algo donde yo le voy a martillar, pegar, donde no necesito un desgaste. Eso está aprobado ya, y es el nylon. El nylon es un material, el problema que tenemos, bastante complicado de imprimir. Necesita la impresora cerrada, altas temperaturas, digamos, para un principiante. Y de hecho, la pieza acabada, no queda como una pieza de peleado, de PTG, queda una pieza con algunos detalles. Pero es un elemento mecánico muy bueno, de hecho los chicos hace siete meses que lo tienen, y yo les pedí que lo usen siempre, o sea que le peguen como puedan, porque digamos ya tienen otro, que es de otro material, entonces todavía no tuve ningún problema, ni inclusive me dijeron, mirá, se falseó, la verdad que es una propiedad mecánica muy buena. Lo que pasa es, bueno, esta dificultad de la impresión. Bien, bueno, contame casos, usos concretos, digamos, de estos desarrollos, ¿para qué se usan? Con ejemplos, digamos, que podamos entender. Mirá, una de las cosas que es muy importante en la impresión 3D, en medicina, no en biomodelos, sino en medicina, es el entrenamiento. Nosotros, yo vengo de una residencia donde todavía teníamos preparados anatómicos, o sea, gente que ha fallecido, que no ha reclamado su cuerpo, y nosotros utilizamos eso para entrenar, ¿no? Para ver dónde pasa el nervio, bueno, la impresión 3D nos da un aporte mayor a eso, donde yo puedo, en mi casa, sin tener una pieza anatómica en vivo, seguir entrenando y estudiando, por ejemplo, con un fémur completo, con los resaltos óseos, inclusive yo le puedo imprimir la vasculatura y adherirla, entonces yo puedo estudiar de esa forma y ser más tangible que en una foto 2D. Muchas veces lo que uno pasa es que en una foto 2D uno ve, pero no puede ver lo que pasa atrás, qué relación tiene, cómo está la estructura en un ángulo, en cambio, la impresión 3D es muy importante. Esto viene asociado mucho con la inteligencia artificial, digamos, nos ayuda a hacer un GPS de la anatomía humana. Por otro lado, lo importante y lo que empezamos a hacer nosotros es empezar a modificar estructuras anatómicas para entrenar. Por ejemplo, la intubación endotrapeal. Yo me encontré acá en Colón del Pringles y muchos de los médicos que estaban de guardia antes del COVID no intubaban a los pacientes, llamaban al médico de terapia, lo pasaba a terapia y lo intubaban o el terapista si estaba ahí lo intubaba. En este caso, bueno, con el tema del protocolo de COVID y todo un montón de protocolos que hay en el hospital, se entrenó gracias al tiempo que tenemos que acá no hay ningún caso, se entrenó con este muñeco modificado, lo que hicimos fue imprimir las vías aéreas porque lo que teníamos acá era un muñeco de RCP y nada más, no teníamos un muñeco con la vía aérea, con el pulmón y todo, mediante impresión 3D fuimos modificándolo y haciendo vías aéreas con distintas dificultades. Entonces, a una vía aérea le hacíamos un engrosamiento de la glótis con las cuerdas vocales, otra vía aérea la hacíamos de piada, otra vía aérea con una epiglótica prominente, entonces íbamos usando diferentes materiales. Es un muñeco, obviamente, tiene una evaluación y todo, uno tuvo que haberlo aprobado por el comité de docencia, etcétera, pero, digamos, en el entrenamiento y en la simulación en impresión 3D yo creo que es algo muy importante, porque inclusive uno puede imprimir cosas flexibles. En Buenos Aires doy siempre un taller, un curso que es de tracheostomía percutánea, junto con todos los chicos egresados de cirugía percutánea, y ahora estamos viendo de armar una tráquea flexible, entonces, donde yo pueda entrenar esa función, que es muy difícil en el ser humano tenerla, digamos, la práctica, porque es un paciente crítico, un paciente que yo lo dejo en apnea unos segundos, o sea, sin respirar, entonces, practicar esa función en esa vía aérea flexible es muy importante y obviamente después uno va maquillando la vía aérea, la va pintando, etcétera. Bien, la verdad que es muy interesante y creo que, ¿vos trabajás en un hospital ahí en Pringles? Yo trabajo en el hospital, que es un hospital municipal, y en el sanatorio, generalmente en las tareas docentes, yo soy del comité de docencia de investigación y hacemos las tareas, digamos, académicas ahí, el entrenamiento se hace en un lugar donde, bueno, cambiar muchas cosas, tiene que ser individual, entonces eso lleva mucho tiempo, porque no puede haber más de una persona entrenando, pero bueno, el muñeco se lo dejamos a alguno y entrena vía suyo. ¿Hace cuánto tiempo estás en el hospital? Yo en Pringles estoy hace cinco años. ¿Y cuando llegaste había impresión 3D o ni se hablaba de eso? O se llegó con vos, prácticamente. acá, no, acá hay una impresión 3D, digamos, el boom, no es que lo traje yo, pero yo empecé a contactarme con alguien más a ver quién más tenía una impresora. Y en realidad, los que más respondieron son las escuelas. Claro. Acá las escuelas técnicas y la escuela agrotécnica tienen profesores que también le trajeron una impresora a la escuela y bueno, hay que formarse, a veces, por ejemplo, había gente que tenía la impresora parada porque, nada, se la había tapado, entonces por ahí, mirá, te ayudo, cómo la tapamos, porque eso también hace, acá con el Pringles, hace que vos tengas que resolverlo vos. Yo tengo una impresora que es una marca conocida acá en Argentina y bueno, está en Rosario, entonces yo, de alguna forma, vía virtual, tengo que tratar de resolverlo o comprar otro puesto y hace que uno entienda mucho más la mecánica y la electrónica de la impresión 3D que es muy importante también. Hoy las máquinas están en el hospital, ¿no las tenés vos en tu consultorio particular? No, ¿están en el hospital? No, no, la tengo yo en mi casa porque es mía, la tengo en un taller. Claro. Es mía y de hecho tengo esa y la que está en el consultorio es la de mi señora que es de resina. Ajá. Con todo el resto de la cirugía maxilofacial y todo eso. Bueno, con ella vamos a hablar la semana que viene seguramente. Perfecto. La semana pasada, en el programa de la semana pasada hablamos con gente de México que utiliza impresión 3D para todos los temas, tiene un laboratorio de prótesis dentales, bueno, nos contó la semana pasada todo para qué lo usan en México, así que la semana próxima seguramente estaremos hablando con tu esposa. Vos tenías algunas imágenes ahí, ¿me querés mostrar las cosas que tenías para contarnos y contarnos qué es cada una? Como no, ahí te la comparto. Bien, la imagen que vemos acá es el impactor de cadera. Lo que se utiliza esto es para colocar, ahí va la prótesis que es como una bola que va y ahora les muestro otra imagen que es donde está armado, ¿no? Entonces, el traumatólogo pone la prótesis en este sector, no voy a mostrar imágenes de quirófano, pero, y impacta en este lugar con un escoplo que se le llama o un martillo, digamos, para que sepan, y va acomodando la prótesis de acuerdo a cómo va martillando. Esto está hecho en nylon, por eso les mostraba que en realidad el nylon queda con algún pelito y alguna terminación. Eso es material que a veces no se puede arreglar. Otra de las cosas, bueno, este es el muñeco, está en la boca del muñeco modificado, que lo hicimos, ampliamos la boca con formón, después a este muñeco le colocamos además una lengua flexible, pero esta foto demuestra la vía aérea en extensión, para ver cómo era. La vía aérea sexta, probábamos también los diámetros de los tubos, a ver qué tubo iba a entrar, hicimos también anillos traqueales, y después hicimos el muñeco, que esto naranja es la lengua, también hicimos el laringoscopio flexible, este laringoscopio en realidad no es de mi autoría, es de un personal de posadas, que se llama De Santis, Jorge De Santis, y bueno, él lo publicó gratuitamente, y gracias a él nosotros también pudimos tenerlo y poder entrenar, que si bien es un aringoscopio de entrenamiento, donde yo con la cómica puedo ver qué maniobras hacen y qué no, para no estar tan bien, tan cerca del alumno. Y bueno, el último, esto es un aerobox que hicimos con los chicos del hospital, también con dos médicos, pero acá lo que hicimos con impresión 3D fue agregarle unas manijas laterales, ahora se las voy a mostrar, porque nuestro concepto era que no solo lo íbamos a usar para intubación odrootraqueal, sino también, como yo soy intervencionista, para hacer tracheotomías percutáneas. Entonces, para hacer tracheotomía percutánea yo necesitaba una mano cerca a la nariz del paciente, más o menos en el mentón, y otra mano por fuera. Entonces, si estas puertas no se iban a usar, se cierran, quedan herméticas. Entonces, le hicimos estas manijas que fueron diseñadas por una diseñadora industrial, se llama Camila del Río, de acá de Pringles, que se ofreció a colaborar. Entonces, le pusimos ahí el nombre, y quedó el aerotrack, digamos, le pusimos, está patentado y todo, digamos, como modelo industrial. Bien. Bueno, Manuel, yo te agradezco muchísimo este contacto con Dominio 3D, la verdad que es muy interesante todo lo que nos comentás, que aparte nos muestra cómo la impresión 3D llega a lugares que no son, digamos, grandes ciudades y que ayudan un montón, porque te acercan, te facilitan, te dan una versatilidad en tu trabajo, que sin la impresión 3D, obviamente que no existiría, así que nos pone muy contento que de alguna manera seas un embajador de la impresión 3D, ya debe ser un referente en Pringles, ¿no? Digo, por lo menos en el ámbito médico seguramente no hay mucho. Y acá se acerca mucho a, yo siempre le digo, es como la ferretería del futuro, empiezan, que el cosito, que el cosito, que el tapete, que el cosito, que el cosito, entonces, no, podés hacer esto y vienen con la, entonces, bueno, eso sí, acá en Pringles lo que yo discuto con mis compañeras es, acá todos los médicos, muchos de los médicos, tienen su taller, taller o herramienta, vos entras a la casa de los médicos y tienen su taller, y yo tengo mi impresora, entonces, a veces, yo le puedo imprimir algo al que tiene el taller, una manijita, una cosa, entonces, bueno, yo creo que la impresión 3D, como me decía un amigo mío, es el taller del futuro, no es el taller antiguo, pero es un taller, y creo que es una herramienta más. Seguro. Bueno, Emanuel Larguello Pesich, muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D. Por favor, un gusto y los sigo los viernes. Cutter Craft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial, potencia tu desarrollo, buscanos en Google Cutter Craft. Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo tip de cura, en este caso está inspirado en un comentario que dejaron en Día de la Toalla, una persona que se enteró del canal por medio de Dominio 3D, así que me pareció una buena excusa para que veamos cómo hacer configuraciones especiales para cada modelo en una misma cama o tanda de impresión. Lo que el muchacho que comentó quería hacer no se puede con esta función de cura, pero sí se pueden hacer cosas bastante útiles. Así que bueno, vamos al cura y lo que yo les quiero mostrar es este cosito que está acá. Fíjense que nosotros tenemos, bueno, para movernos, para escalar, para rotar, para espejar y han aparecido estos dos nuevos que este es el que quiero que veamos. Lo que nos permite hacer esto es yo tengo un mismo modelo o modelos distintos varias veces pero tengo varios archivos sería y lo que puedo hacer es que este tenga por ejemplo cierto relleno mientras que este tiene uno distinto o cambiar cuántas cuántos perímetros le doy a cada uno y todo eso lo puedo manejar acá. Voy a seleccionar ajustes y elijo qué valores voy a querer cambiar para este modelo. Si yo no elijo alguno de estos valores va a usar los que están por defecto en mi perfil. Entonces, por ejemplo, voy a cambiar grosor de pared densidad de relleno patrón de relleno puedo hacer que algunas piezas tengan soporte y otras no lo cual es muy útil y puedo cambiar las velocidades. Entonces podría ser en una misma tirada un gatito en una versión más borrador por así decirlo y uno de mejor calidad y demás. Vamos entonces a probar con estos parámetros. Una vez que voy a aceptar me aparecen acá los parámetros y los puedo modificar como si fueran los parámetros de acá pero solo para este modelo. Entonces ahora le voy a poner exagerado 5 milímetros de pared y le voy a dar un 10% de relleno mientras que a este le voy a dar menos relleno de nuevo. Tengo que activar las cosas que vaya a cambiar esto le voy a dar 1,2 y le voy a poner uy pim pim y le voy a poner un montonazo de relleno. ¿Sí? Y ahora cuando le doy segmentación me voy a encontrar con bueno lo que esperamos encontrarnos fíjense por ahora todo igual pero si veo las capas este obviamente tiene mucho más relleno que este ah y encima me quedaron me quedó el relleno gradual que configuramos la otra vez así que encima son más distintos todavía eso lo tengo que desactivar acá ahora sí fíjense este tiene un poquito relleno este tiene un montón las paredes cambiaron etcétera etcétera y otra cosa que puedo hacer es decir bueno este modelo de acá se va a imprimir como soporte lo cual parece muy extraño porque fíjense que cuando lo segmento me lo imprime así ¿ven? como yo tengo las configuraciones de mi soporte y así como está no le veo utilidad más que uy que artístico este gatito que quedó acá pero sí entiendo que pueda servir para hacer soportes manuales para ciertas piezas complejas vos podés hacer la pieza y en otro STL hacer el soporte y después decir bueno este STL va a ser el soporte de esta pieza eso está bueno y después otra cosa que podemos hacer es modificar los ajustes fíjense acá dice modificar los ajustes de las superposiciones que sería así supongamos que este gatito en cierta parte se superpone con este gatito ¿no? miren casualmente forman una cara de gatito wow bien entonces yo puedo poner acá modificar los ajustes de las superposiciones y puedo decir y puedo decir bueno grosor de pared 1,2 grosor superior inferior 1 y veamos cómo queda al momento de segmentar y fíjense qué loco lo que hace que bueno este gatito desapareció porque ahora solamente va a trabajar en la intersección de ese gatito con otra cosa y en esa intersección va a cambiar la configuración de este gatito no sé me estoy explicando bien pero yo puedo hacer que una zona de un STL tenga cierta configuración cierto relleno y otra zona no haciendo que se interseccione con otro STL eso puede ser muy útil es más fíjense que adentro del del gato mayor quedan quedan detalles del gato que quedó interseccionado bueno eso es más o menos como siempre los espero en Día de la Toalla que hay varios videos de Fusion Mesh Mixer Tinkercad Cura tonteras así que bueno gracias a Dominio 3D por darme este espacio también nos vemos sigan disfrutando del programa chao chao Hellbot Magna 1 y Hellbot Magna Dual fueron las impresoras más vendidas de Argentina en 2019 cuentan con recuperación frente a cortes de luz sensor de cortes de filamento plataforma de vidrio y drivers intercambiables para actualizaciones ingresa a hellbot.xyz y encontrá a tu vendedor más cercano quien está ahora con nosotros es Gastón Moll tiene un emprendimiento que se llama Freak & GIF está en Luján de Cuyo en la ciudad de Mendoza así que le damos la bienvenida a Dominio 3D ¿qué tal Gastón? ¿cómo estás? Hola muchas gracias por invitarme muy bien bueno contame ¿hace cuánto empezaste con Impresión 3D y cómo llegaste a este emprendimiento que ahora nos vas a contar de qué trata y empecé estaba viviendo en Córdoba en el 2016 más o menos tenía un dinero quería invertirlo en algo y en ese tiempo la Impresión 3D no por lo que yo veía no estaba muy digamos muy a la vista era muy poco lo que se sabía así que me fijé varios emprendimientos pero me llamó mucho la atención a mí me gusta mucho lo que es la tecnología y y bueno y me arriesgué y me metí en lo que es la Impresión 3D en ese momento ¿en ese momento qué edad tenías? ¿y qué conocimientos digamos técnicos manejabas? De Impresión 3D cero o sea ¿y era algo parecido digamos o sea ¿era algo muy lejano a lo tuyo? o decir bueno yo vengo a un colegio técnico soy diseñador 3D no sé o nada cero de otra cosa es más veía por ahí buscaba información en Google o de más o menos qué se trataba pero no tenía ni idea cero idea pero no venía ni de una actividad parecida ni afín a esto no estudiabas ingeniería diseñador gráfico nada que ver no no totalmente nada que ver trabajaba como en empresas contratistas para YPF o para otras empresas lo que era o sea lo máximo que hacía era planos en autocad pero ni siquiera en 3D era y así que bueno obtuve la primera impresora y después creo que al año más o menos conocí la página de impresión 3D de Argentina ahí ingresé y bueno y empecé a consultar porque después que pasa el tiempo yo me acuerdo los valores que usaban ese tiempo la configuración y era no sé cómo podía imprimir algo pero salir claro a medida que uno va aprendiendo se va dando cuenta lo mal que hacían las cosas antes claro a todos nos pasa a todos nos pasa bueno y contanos ahora qué es lo que haces en 3D de qué trata Free Can GIF todo lo que es artículo generalmente lo que es figuras de acción cuadros empecé a hacer cuadros con un proyecto con un amigo que la idea es mezclar lo que es 3D con partes de electrónica reciclados de electrónica entonces mezclar lo que es 3D con con electrónica un ejemplo que te puedo dar es por ejemplo el busto de magneta o sea lo imprimimos lo ponemos en un cuadro y lo inmantamos todo el cuadro y le ponemos partes metálicas electrónicas y sería un para cuando uno entra a la casa para colgar las llaves le acercás digamos la llave al cuadro y se queda ahí digamos y el fondo vos le das alguna alguna escena de la película algo así mezclar empezar a mezclar muchas cosas bien o sea que ya es casi algo artístico digamos o sea de alguna manera más por este lado sí ajá uno siempre busca busca un poco más de lo que es la la impresión eso es lo que a mí me gusta buscar un un agregado que no sea solamente imprimir pintar y ya está mira que bueno si imprimo una figura de acción que viste que ya vienen con las bases todo busco de de hacerle una modificación a la base ponerle pasto no sé detalles viste que uno le puede agregar no sé si se alcanza a ver sí que es un oso no un león que es el rey ah rey león ¿no? que es el rey león sí es el Rafiki creo que se llama ajá y el león ¿se ve ahí? sí está el negro mate porque después yo le hago uso una técnica de pincel seco para darle los efectos del pelo los distintos tonos ajá bien y de esto después los vendés ¿podés vivir de esto o te dedicás a otra cosa? no me estoy dedicando de lleno a esto a la impresión ajá se vive sí hay veces que te va bien como todo hay veces que te va muy bien hay veces que también varía viste depende del trabajo si es muy grande la demora que uno tiene siempre eso claro y vos también modelás o usás compras modelos o bajás modelos generalmente los bajo los compro tengo un amigo que es un socio digamos pero es es un amigo que es mexicano desde México ajá que él es el que se encarga por ahí si como viste que los modelos están muy caros ahora todo él se encarga digamos de la compra de esos modelos cuando por ahí es muy costoso el diseño todo él se encarga de eso e imprime también en México ¿cuántas impresoras tenés? tengo dos una Tremaker Cosmos la una y una Troncic XS que la he modificado un poco para el sistema de de rieles que trae viste que no es muy bueno claro he hecho una una modificación que he bajado y funciona muy bien antes decías bueno yo ahora ahora con el tiempo me doy cuenta lo mal que configuraba muchas cosas ¿cuál fue tu mayor aprendizaje? ¿cuál dirías que de lo que aprendiste después es lo que más cambiaste a la hora de imprimir? ¿cuál era el error que cometías antes? si es que había digamos no un error pero una falta de eficiencia por ahí en los CTOs velocidad usaba siempre todo el cielo era la máquina iba a mil y ahí tenía ahí veía los problemas digamos que tenía de la calidad de la impresión después en tema de temperatura porque o sea el filamento que usaba era de la empresa que yo digamos de la impresora que tenía pero después cambié de filamento y yo empecé a conocer más las temperaturas ya no me iba a temperaturas tan altas por ejemplo el que yo uso en el otro con el otro filamento y la configuración vieja lo usaba en 200 210 grados más o menos y era peleástico por ahí salía un desastre y ahora con el filamento y las configuraciones lo uso a 187 186 pero a baja velocidad muy baja velocidad que es lo que para mí es importante porque le da la calidad a la pieza ajá o sea bajaste y qué beneficio obtuviste bajando la temperatura y la velocidad tenés mejor calidad de impresión mucha mejor calidad sí te demorás más pero sí te demorás más pero la digamos después no tenés que andar lijando tanto haciendo un post-procesado muy grande entonces si uno ya lo hace bien desde la base no necesita tanto post-procesado claro ¿a qué velocidad imprimís normalmente? supongo que variará según el tipo de impresión pero promedio antes era todo al 100 promedio 40 40 y como dijiste temperatura 45 o mucho y temperatura 187 para pelea para pelea sí bien y cambia cambia muchísimo la definición y con lo que aprendí realmente fue con haciendo miniaturas en mi opinión personal hacer miniaturas vistas de juego de tableros donde ahí necesitas tenerlo en buenas configuraciones buenas temperaturas porque salta a la vista es algo tan chico que necesita que tiene tantos detalles y tenés que tener buenas configuraciones digamos claro hacía decime hacía por ejemplo había días que me ponía y hacía miniaturas las sacaba las miraba veía qué es lo que le faltaba qué es lo que si tenía mucha temperatura y la velocidad tiraba me acuerdo había un amigo que juega rol entonces cuando veía eso se volvió loco no que esto está bueno lo agarraba lo agarraba miraba tiraba pero con las miniaturas fue fue digamos lo que a mí me sirvió para para después poder trabajar las piezas grandes que quedaran bien claro está bien o sea que si la miniatura te sale bien la pieza grande es más fácil la pieza grande de taquito claro un tema recurrente es cuánto se cobra la impresión 3D digo cómo calculás vos el tema de costos por ejemplo a la hora de vender la imagen esa que mostraste recién del león cómo se cobra eso y el tema de lo que es los precios la impresión 3D siempre ha sido un un tema de discusión porque por ejemplo hay mucha gente que te cobra por hora pero vos también si ponele saben cobrar 100 pesos la hora algunos la cobran mucho menos o algunos mucho más pero por ejemplo si haces una miniatura que te demora dos horas o no la podés vender a un precio que capaz que o que te dura más de dos horas una mini o una impresión muy pequeña que al final capaz que le conviene hasta hacerlo en resina si vos tenés digamos que yo cobro ponerle tanto la hora entonces cuando vos terminás la pieza es más caro que si lo hicieras en resina con ese pensamiento yo siempre me fijo que cubro el material tengo un software que compartieron unos chicos en el grupo de impresión 3D que más o menos te calcula el costo de electricidad según las máquinas la temperatura de la cámara de impresora y después de ahí un porcentaje pero yo tengo distintos precios de lo que de lo que yo veo en Buenos Aires o en Córdoba también por ejemplo porque trato de no cobrar tanto de lo que se debería siempre me bajo un poco un poco más pero no es todo un tema depende de la impresión depende generalmente a mí lo que me varía mucho es que me piden pintada las cosas claro ahí ya siempre casi todos me piden pintada entonces ahí ya por el tema del costo de impresión después el tema que tengo que cobrar es la pintura pero tenés que ver las horas que te lleva a pintarlo los detalles que tiene no es lo mismo pintar un adorno que le haces un efecto que se yo bronce a pintar una figura de acción que tiene que tiene que hacerle los ojos las tonas de piel las sombras claro y en general vos ofrecés ya ciertos modelos o hay gente que te pide y dice quiero una figura así de este personaje generalmente me piden se comunican conmigo y me dicen tenés que tenés de Batman o de la Liga de la Justicia o de Marvel entonces yo me fijo en páginas así sea cult o las páginas que hay de pago y modelos gratuitos y lo envío si el modelo es de pago se le agrega digamos si el cliente quiere se le agrega el costo digamos del modelo al precio final de la impresión del trabajo pero generalmente me me preguntan directamente claro probé una vez cuando en un tiempo cuando estaba a Gambodi probé bajar imágenes de esa página estos son modelos disponibles entonces la gente ahí tenía más o menos qué es lo que uno podía hacer pero después como que mucho no sirve es más fácil que me pregunten qué es lo que necesitan entonces yo le busco las distintas opciones que pueda llegar a tener el cliente bien y la gente a ver que sea impresión 3D le es indiferente le suma o le resta digamos en general quieren que se note que es 3D quieren que esté todo posprocesado y que no parezca una impresión 3D en mi caso lo importante es que no se noten viste tanto las líneas pero a mí me gusta que sea o sea que lo vean que sea una buena figura que tenga un buen trabajo pero que sepan que es impresión 3D entonces ahí está la calidad de lo que uno hace por ejemplo yo dejo piezas muy lisas pero yo lo que siempre hago las bases la parte de abajo de las bases nunca las pinto siempre me gusta que se vea que es 3D en todas las impresiones que hago Bien Che ¿Cuál considerás que es tu mejor digamos impresión al momento? ¿Cuál fue la figura que más satisfacciones te dio o que tuvo más elogios? Y han sido varias pero Sauron me gustó mucho el Lich King también me gustó mucho todo va variando también porque cuando empecé no sabía nunca en mi vida había pintado nada entonces empecé a ver tutoriales y uno ve las impresiones que hacía desde al principio y como uno va aprendiendo eso con el paso del tiempo y va cambiando de preferido Claro Por ahí el preferido es el que todavía uno no imprimió va a ser el siguiente donde uno también ve las mejoras y los progresos Sí En general ¿Qué tipo de...? Sí Tengo un Lich King que fue uno el primero que pinté lo tengo en la página y lo debería haber sacado porque es horrible Claro, ya la vergüenza ya Mal pintado no, horrible y después tengo uno que hice no me acuerdo si a los seis meses otro modelo no el mismo modelo pero el mismo personaje y ahí yo notaba ya la diferencia que hubo en esos meses que uno va aprendiendo pero vergonzosa la primera Claro Bien Por último el tema posprocesado ¿Qué es lo que usás? ¿Con qué pintás? ¿Siempre elijás la pieza? Contame un poquito del trabajo una vez que salió de la impresora Una vez que sale de la impresora sino o sea lo primero limpiar bien de uso por ahí muchos bisturís para sacar los detalles más finos Ajá Generalmente es una lija muy muy por encima depende del modelo que sea pero después uso lo que es base acrílica en algunos casos en otros casos uso primer Claro Pero Y siempre pelea No me encanta el trabajo que tengo siempre pelea sí Ok Para pintar lo que uso es acrílicos comunes y Ajá Y si no después adquirí hace dos años tres no dos años Lo que es aerógrafo empecé a trabajar que eso le da una gran diferencia a las figuras Bien Bueno Gastón Moll desde Luján de Cuyo Mendoza Muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D y felicitaciones por el trabajo que haces Gracias Muchísimas gracias a vos En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie compatibles con métrica ETI Estándar Internacional de 19 pulgadas y Norma Ross ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar Bueno Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta emisión de Dominio 3D Recuerden que Dominio 3D se emite todas las semanas a las 4 de la tarde hora de Buenos Aires en nuestro canal de YouTube Nosotros estamos empezando ahora en unos minutos más la emisión habitual en vivo de Dominio Digital el otro programa que venimos haciendo desde el siglo pasado Nos reencontramos en un ratito o en 7 días con una nueva emisión de Dominio 3D Chao Gracias Gracias Gracias